Como el muy perdido Nacho Lozano que hay argüenderos, eso y sus disque vacaciones, pero bueno, ya les contaré largo y tendido. Ahorita, argüenderitos, lo que quería es que no se me fuera el día sin saludarlos, porque luego los extraño, y sobre todo, argüenderitos, pues sin chisme, argüende, pleito y mitote. Oigan argüenderos, pues vamos a arrancar, porque finalmente el día de hoy se confirmó y lo hicieron oficial, la salida de Carlos Lore de Mola de Grupo Televisa. Yo se los comenté, argüenderitos, hace más o menos tres semanas, y les estuve comentando en distintos videos de los pleitazos, las faltas de respeto, los desacuerdos, los agarrones y los encerrones que se dio. Carlos Lore de Mola y varios ejecutivos y productores de Televisa. Caso especial con Leopoldo Gómez, el mero mero de Televisa Chapultepec. Pues bueno, el día de hoy tanto la televisora como Loret lo hicieron oficial, después de casi 18 años de trabajo, después de casi 18 años de pertenecer a Televisa, mañana es su última aparición en la pantalla. El detalle no fue por un mal nivel de audiencia, la neta es que mientras está Loret y no se vaya de vacaciones, la audiencia se defiende bastante bien. Sin embargo, desde inicios del año, le empezaron a decir a Loret que cuidara las formas, que cuidara los modos, que no fuera tan evidente en cuanto a su odio y desacuerdo con el presidente, etcétera, etcétera, etcétera. No es que Televisa apoye a AMLO, pues obviamente no. Sin embargo, pues si no puedes con el enemigo y no tienes la posibilidad de unirte, pues de perdido no le declares la guerra. Pues a Loret de Mola hagan de cuenta que le dijeron todo lo contrario. Él seguía con sus intervenciones, con sus entrevistas, con sus reportajes especiales, y de alguna u otra manera lo que le pidieron a Loret fue que no fuera tan evidente con su odio y percepción personal. Aunado al detallito que se fue de vacaciones, aunque Televisa le pidió que no lo hiciera, y en ese periodo prácticamente sucedió todo, con Chayo Robles, con Lozoya, con Peña Nieto, las conferencias mañaneras, fue un descontrol en Televisa. Finalmente, por tener diferencias, Loret quería seguir haciendo sus cosas, Televisa ya no le dio permiso, incluso le pensaba imponer un propio coordinador de contenidos que fuera ajeno a la producción de Loret, pues fue la gota que derramó el vaso de agua. Esto era una bomba de tiempo, también Televisa lo que quería era hacerlo explotar. Hace dos meses las cosas se complicaron, así que es oficial, como les dije, Loret de Mola sale de la televisora. Oigan, margüenderitos, y ahora vámonos a Televisión Azteca. Vaya pleitazo que se armó el día de ayer, enventaneando en el corte comercial de la emisión. ¿Qué pasó? Pues resulta que todos los medios estuvieron cubriendo, prácticamente en directo y en el momento, pues el lamentable deceso del señorón Celso Piña, que falleció de un infarto en Monterrey, Nuevo León, y demás. Sin embargo, independientemente que todos los medios tenían enlaces, tenían corresponsales, estaban recordando su música, algunas imágenes, algunas entrevistas, pues Chayito Murrieta logra una entrevista con uno de los hermanos, incluso el más cercano y el que trabajaba con el señor Celso, vía telefónica. La entrevista se estaba realizando con Eduardo Piña. ¡Ay, argüenderitos! Pues Linné Puente, ya estoy empezando a entender por qué no la quieren en el grupo de ventaneando y por qué la alucinan. En plena transmisión se le ocurre preguntarle al señor cómo se siente. El señor le contestó, pues ¿cómo quieres que me sienta? Nomás le faltó decirle, ¡pendeja! Bueno, pues por si eso fuera poco, y mientras los demás conductores trataron de entrar al quite y obviamente seguir cuestionando, pues Linné nuevamente abrió la bocota para preguntarle si se sentía triste, ¡háganme el chingado favor! ¡Cero y van dos! Bueno, en el corte comercial inmediato, Patita Chapoy utilizó la frase que más le gusta y que es bien conocida por todos sus conductores y equipo. ¿Por qué eres tan pendeja? Incluso Pedro Sola y Daniel Bisoño han contado que cuando la riegan o la cajetean, así se refiere a ellos. El problema aquí, o el detalle aquí, fue que lo hizo en frente de todos, de conductores, camarógrafos, asistentes, staff, maquillistas, productores, bueno, arruenderitos, se puso un ambiente muy tenso. La pobre Linet, la neta, tuvo que controlarse las ganas de llorar porque yo me imagino que era la impotencia lo que hacía que se la llevara latiznada. Obviamente no dijo nada, pues ¿qué podía decir? Porque la neta la había regado. Y pues ¿quién se le va a querer poner al monstruito de metro y medio que representa Patita Chismoy? En fin. Así que Linet cada vez están más lejos de formar base en este equipo. Que más allá del ego, de la trayectoria y de que te lo merezcas o no, pues obviamente tu sueldo sería mucho mejor. Oigan, arruenderitos, y el día de ayer, el asco que representa el trabajo de Sergio Mayer, pues llegó a los premios Metro vestido con falda. Háganme el chingado favor, para él esa es una manera de defender a las mujeres, de empoderar a las mujeres, de hacerle ver a la gente, al pueblo de México, que no hay diferencia. La neta del planeta es parridículo y payaso, no se estudia. ¿Cómo en lugar de estar haciendo esas payasadas, circo y tontería, no responde a la denuncia que presentaron el día de ayer varios diputados, caso especial diputadas, asegurando que el honorable otro como Juan Collado, Sergio Mayer, le pide a todas las producciones de teatro que apoya como encargado de cultura, el 30% de moche, 30% de recurso que les autoriza para levantar sus proyectos. Y no lo digo yo, el día de hoy lo reportaron varios medios de comunicación. En fin, seguramente eso no cuenta y él seguirá apoyando al país, mostrando que no hay diferencia y poniéndose las faldas. Oigan, argüenderitos, y donde están que arden las cosas es en Miami, hasta este momento y prácticamente desde las 11 de la mañana, el caso de Pablo Lai está a todo lo que da. El cuñado lo hundió con la bola de mentiras que el día de hoy salieron a la luz. Obviamente el argumento que él utilizó es que no se acordaba, que en ese momento le falló la memoria, pero el día de hoy lo cacharon en varias contradicciones, lo cacharon en varias mentiras y en varias situaciones que complicaron el asunto. Y es que los abogados de Pablo Lai no contaban con que iban a aparecer nuevos testigos, un nuevo audio y otras cosas que finalmente contradecían, pues las palabras del cuñado. Así que, argüenderitos, las cosas están muy complicadas, los abogados de Pablo son bastante hábiles y finalmente han logrado equilibrar las cosas. En este momento siguen la cuerda floja. Ahora, independientemente de eso, pues tanto la fiscalía, el juez, Pablo Lai, su familia y sus abogados, saben que hagan lo que hagan y digan lo que digan. En esa sala se tiene el mejor testigo, la mejor prueba, la mejor opinión y la verdad de lo que se ve reflejado en el video. Si de ustedes dependiera, argüenderitos, lo encerraban un buen rato en la cárcel, o creen que realmente es un accidente y ya tuvo una lección. ¿Cómo ven? Oigan, argüenderos, se me queda de chisme argüende pleito y mi tote pendiente, pero pa' aventar. Sin embargo, ya me ando largando argüenderitos porque voy de salida, pero no quería dejar de verlos. Déjenme sus comentarios, déjenme sus opiniones, suscríbanse a este canal, saben que los quiero demasiado y bye.